Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Es igualdad, no sé el motivo, pero bueno, ahí tenemos los árbitros también, a Javier Fernández Conde como árbitro principal y al asistente a Dalí Cañas Peña. Va a ver qué tira, 2 para 1 del Molina. André nuevamente, tira de André y parada de Philippe. Que sale con velocidad, tira, a la gancho, a Pozzi que tira. Vamos a ver si tira o pasa, muy buena parada ahí por parte de Adán. Tremis que tira, oh, a la cruzera. Se quedó muy, muy top también. Tira el poste por parte de... Dio que tira... Iván que... Buena parada ahí de Adán. Buena parada ahí también de... Tremis para Pavel, que se ve solo, ha buscado ese... Gol. Sí señor, rapidísimo estuvo ahí Jacob Tremis reaccionando, ese put que se quedaba... Que parecía que se iba detrás de la portería. Sí, si vemos en la repetiría. Ese gol se va a ver muy bien aquí en esta toma de Vulcano Producciones. Fíjate ahí, el put se iba para atrás y muy rápido, boom. Al cuadrado y otra con una presión más adelante. Sí señor. Y buena parada ahí de... Por parte de... De Giuseppe Tomás combina con Iván de la Acera. Oh, buenísima parada. Iván de la Acera, Giuseppe también está... Uy, Paradón. Paradón con su... El mismo, vemos la repetición. Vemos ahí la repe. Como en esta ocasión... Patrick se pudo... El portero y nos dice Isaac, ¿se sabe algo de la Copa del Rey? Porque Vulcano y vuestro comentario podría ser brutal. Bueno, estamos entrenando. Ya pudiste ver hoy que Vulcano se está poniendo las pilas. Yo quiero ahí... Va a ser una suerte de guía ya que nos dejaran tener un poquito de público. Uy. Ah, buen... Gol. Golazo, gran gol de Paul Janssen. De Paul Janssen. Primer gol de la temporada. Hoy está jugando de titular por primera vez. Y coronando con ese gol. Felicidades, Paul. Sí señor. Se encontraba solo, se encontraba solo este Paul Janssen. Como ahí... Al giro y entre las piernas. Sí. Pasa atrás. Gol, gol. Uy. Uy. Gol. En dos tiempos de Fabian Bosler. De Fabian Bosler. Sí señor. Veamos cómo hace el rebote. El portero Petri consigue rechazar la primera vez. Y tiene un control del stick importante. Míralo cómo se le encuentra y le da suavecito. Está vay... Tira el Gío, dos para uno. Se tira el Gío. Uy. Buena parada de Petri en el pecho. Y reducir ese tiempo en minoría Joseph Esperemos que Joseph Tenemir Oh, muy bien, muy bien Petri aguantando ahí hasta el... Puede tirar, buena parada de Petri Dos para uno, ahora para el metro Buena parada ideada Vamos a ir la repetición Como ya tenía la portería De los partidos Sí señor, nos decía Mr. Jamie Silva El metro ha recuperado su cuarto jugador Cuatro para tres ahora Iván, que tira, buena parada de Petri Y ahora el metro Iván de la acera Recuperación ahí por parte de la Samendi Y recuperación ahora también El cuarto jugador del Molina Y buena parada ahí de Adam Sí señor, Razo, el segundo palo De Andrzej Oh, muy bien Fabián ahí Muy bien Tiro ahí, Dacier Y Davis ha cogido rebote Rapidísimo ahí al rebote Sí Estaba bastante atento Devis a esa jugada Pero la segunda fue imposible Rebote, boom Y con... Pero no sé si soy capaz de leerlo Oh, oh, oh Muy cerca Alianza que corta ese puck Va a tirar Wow Qué... Tenemos a Iván de la acera Buscando también su jugada Tiro Yosep Yosep Gol de Yosep Sí señor El equipo con... El Molina Sport Consiguió mover bastante ahí Esas defensas Y Yosep vio el... Sí señor Para... Se genera el espacio Sí, recuperar un poco La dos Contraataque Wow Tiro Entra Tiro Buena parada ahí de Ada Busca a sus compañeros Busca a sus compañeros Los manda a moverse Combina con su hermano Paradón Tiro Tiro Va a buscar el tiro Va al poste Va al poste David por parte de Metro Que intenta salir Y tira al poste Otro poste también Así es Están jugando mucho los postes Cuidadito Sí, esta noche Que aprovecha Para empezar los cambios también Uh Sí, vemos ahí la repe Chocaba en el patín Ahora Asamendi Que chuta Uh Ese pupa Buena Buena Uh Gol de ahí Ahora Asamendi Sí señor Por debajo de las piernas de Ada Un muy buen gol Luchado hasta el fin Y tirar Vemos ahí El último contraataque El Steve Posty Con Andrzej Tiro Para Y para dónde A falta de dos segundos Tiro para Iván Tiro de Iván Buscando Se aguarda abajo Tiro nuevamente Y Petri Y un saludo muy especial A María Antonia para Abus Para Tenemir Pasa atrás Fabián Tiro Gol de Fabián Gol que lo coló Por una ranura Sí señor Parecía que De Petri A ver si lo podemos ver ahí Entra por ese Entra lentamente Tiro de Y buscaba esa Escuadra derecha De Petri Que no lo pudo conseguir Cuidado Y casi se ocasiona Un contragolpe De un dos para uno Fabián Molle Con otra oportunidad Que para Petri Posty Para Ian Buena parada De Adam Que bueno Sí señor Muy bien Estaba And Davis Muy rápido Gol De Israel Sí señor Golazo Consigue recuperar El puck De Adam Sí señor Vemos la repetición Ese enganchón Que Con su Pier Jose Buen Tremi Tremi que recupera Andreu De nuevo Petri Oh muy bien Ahí la lucha A ver De Andréu Tomás Porque el puck Estaba libre Y no había por qué Vitar el bule Lo vemos ahí En la repetición Cambio Tremi Gol Del Molina Gol de Andréu Estaba de pie El cambio El cambio Del puck Hacia la otra De Andréu Para Contraataque Para uno Buena parada De Adam Sí señor Renísula Vemos a Iván Que tira Buena parada Que lanzamendi Estaba en el poste Y cómo se tira ahí Yán Buscándose Rechace Nuevo tiro De Yán Bueno Y que le está tocando A Adam Trabajar ahora Buena parada De Adam Sí señor Lo que no había Trabajado Durante el partido Así es Tira Y Adam Ataca Y ese Grandísimo pase De Josep Iván Iván Bueno Andréu Uy Se tiró Que Ayúdó a Iván Perdón Iván Buscándose Pasa atrás Andrizec Dos para uno Aranzamendi En el otro costado Muy bien hecho Muy bien hecho Gol Del metro Y esta vez fue Me parece que Eneko Mandar el pack Para mandar el pack Al final de la red Bueno 6-4 Vamos a Upaneco Posty Cuidado Petrik Gol Gol ¿No? Vemos el pub libre Muy libre No 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 sabemos Que es por Esta vez son Dos minutos Para Davies Gol Sí señor De Tenemir Tenemir Sí Unos pocos segundos Que estuvo La verdad que Petrik no estuvo Muy lejos de pararlo También Wow Y la verdad es que Lo hace Buena parada Pavel Tenemir Fabian Tenemir Guido Posty Davies Para el metro Wow De nuevo Ahí Batalla En la valla De nuevo Mismo protagonista Uh Paribán Premil Andreu Wow Para donde Cerrando muy bien 8 El poste Muchas gracias Por ver nuestro video No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima ¡Gracias!